Buenas tardes a todos, mi nombre es Vanina Zanotti, soy médica residente del Instituto Gama y del Hospital Privado de la Ciudad de Rosario. En esta oportunidad les vengo a presentar un caso que tuvimos en nuestro servicio el año pasado, que se trata de una paciente femenina de 27 años de edad que ingresa a la guardia por un cuadro de 48 horas de evolución caracterizado por dolor y distensión abdominal, deposiciones líquidas y fiebre de 38 grados. El laboratorio no mostró alteraciones y la paciente no tenía antecedentes de jerarquía. En un primer momento se decide pedirle una ecografía abdominal. En estas imágenes que podemos observar vemos abundante cantidad de líquido libre interasa y abundante cantidad de líquido libre en la gotera parietocólica izquierda. Por esta razón se decide pedir una tomografía de abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. Estas son las imágenes en un corte coronal primero y en un corte axial después. Lo que vemos acá es el signo de enlace centralizada que está dado por la extensa citis que tiene la paciente en el peritoneo, que comprometía el epiplón mayor, el epiplón menor, ambas goteras parietocólicas y en la pelvis extendía hasta el fondo de saco de doula. Otro hallazgo positivo que encontramos es el cambio nodular que tiene el peritoneo del epiplón mayor. Nosotros lo interpretamos como implantes nodulares peritoneales. En las siguientes imágenes podemos observar también la citis, los implantes nodulares en el peritoneo y lo que podemos observar en la pelvis es un aumento de tamaño en el anexo izquierdo con un componente sólido y un componente líquido. Dentro de los diagnósticos diferenciales que nosotros nos planteamos fueron todos aquellos que se produzcan con compromiso del peritoneo. Entonces, nuestros diagnósticos diferenciales fueron una carcinomatosis peritoneal, mesotelioma peritoneal, sarcomatosis peritoneal, tuberculosis peritoneal, linfomatosis peritoneal y una peritonitis infecciosa. Nuestro diagnóstico presuntivo fue una carcinomatosis peritoneal secundaria a un proceso orgánico primitivo del anexo izquierdo. A la paciente se le realiza una laparoscopía exploradora, se obtienen imágenes del líquido acítico y del anexo izquierdo y lo que se obtiene, el resultado que se obtiene en la anatomía patológica es que es negativo para células neoplásicas y que posee una reacción inflamatoria crónica de tipo granulomatosa con necrosis casiosa. Estos hallazgos descriptos son vinculables a una peritonitis y a una salpingitis granulomatosa de probable etiología infecciosa vacilar. Por lo tanto, el diagnóstico final de nuestra paciente es una tuberculosis extrapulmonar, peritoneal y genital. Como bien sabemos, la tuberculosis suele estar confinada al aparato respiratorio, pero puede comprometer a cualquier órgano del cuerpo, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, que no era el caso de nuestra paciente. El abdomen es el sitio más frecuente de tuberculosis extrapulmonar. El compromiso peritoneal usualmente se debe a una diseminación hematógena y suele estar asociado a otras formas de tuberculosis abdominal. La citis es la manifestación más frecuente, se dice que la tuberculosis es la gran simuladora en el abdomen y dentro de las menos frecuentes tenemos el engrosamiento peritoneal y el engrosamiento nodular mesentérico con adhesiones fibrosas que simulan una carcinomatosis peritoneal, como fue el caso de nuestra paciente. Con respecto a la tuberculosis genital, es muy infrecuente y es causa de infertilidad. Las trompas uterinas se ven afectadas más frecuentemente seguidas por el endometrio y las imágenes son inespecíficas, encontrándose tanto dilataciones como estenosis tubaria bilateral, hidrosalpins y piosalpins. Espero que les haya gustado nuestro caso y que les haya parecido interesante tanto como nos pareció a nosotros. Les mando un beso grande desde Rosario y espero que tengan un buen día. Muchas gracias.